Hola, el día de hoy vamos a aprender cómo utilizar la validación de celdas tipo lista así como la opción indirecto pero no la sencillita que ya hemos visto en otros videos en este canal ahora vamos a ver la opción vitaminada, fíjate que nada más no solamente voy a seleccionar una sucursal y un departamento sino además voy a seleccionar dependiendo de la sucursal y departamento el personal que elabora en cada una de ellas y con esto vamos a utilizar esa opción vitaminada de lo que es indirecto, así es que yo soy Héctor García, comenzamos como primer paso tenemos que poner una lista con nuestras sucursales tenemos en el ejemplo sucursal norte y sucursal sur luego posterior a ello aquí en departamento nos va a aparecer el departamento de administración y finanzas si yo elijo la opción norte, pero si yo elijo la opción sur me van a aparecer finanzas y compras como puedes ver se repite finanzas pero acá en la sucursal sur tenemos la opción de compras y cada uno de ellos tiene diferentes empleados ¿qué tenemos que hacer? bueno, como primer primer paso vamos a convertir estas de aquí en tablas ¿cómo la vamos a poner en tablas? con control T simplemente vamos a seleccionar aquí le vamos a poner que la tabla tiene un encabezado para que pueda tener este nombre como encabezado y solamente me muestre en la lista estos dos de aquí yo ya lo tengo ahí, voy a hacer lo mismo con cada una de estas pequeñas tablas listo, ya tengo todas mis tablas, ahora si ya puedo empezar a trabajar como primera parte aquí en sucursal simplemente yo me voy a ir a cual menú, al menú datos luego vamos a ir a la opción de validación de datos que lo vamos a utilizar mucho el día de hoy para que te aprendas esta ruta le vamos a dar en validación de datos y aquí en lugar de cualquier valor si yo lo doy aquí en cualquier valor puedo escribir lo que sea y no se trata de eso, aquí solamente quiero que me aparezcan las opciones norte y sur entonces me voy a ir un poquito más al zoom y ¿qué es lo que voy a hacer aquí en este? nuevamente me voy aquí a datos, validación en lugar de cualquier valor voy a elegir una lista y el origen de esa lista ¿cuál va a ser? le voy a dar un clic aquí justamente y voy a elegir lo que son estas dos sucursales ok, lo selecciono, le doy en aceptar y automáticamente acá me permite elegir una u otra de lo que son las sucursales para el lado de acá no puedo hacer exactamente lo mismo ¿por qué? porque definitivamente depende del contenido que yo tenga acá entonces tenemos que hacer un paso diferente que se llama indirecto está bastante interesante pero muy sencillo de aplicar si te fijas yo aquí en esta tablita yo tengo una tabla que se llama norte esta tabla se llama norte porque corresponde a esto de acá y de acá de este lado yo tengo la opción sur la tabla se llama sur y corresponde a lo que es esta de aquí abajo entonces yo ya voy a poder utilizar la función indirecto aquí para poder seleccionar dependiendo de la sucursal cuáles serían sus departamentos pero para ello tengo que ponerle nombre a mis tablas a cada una de ellas yo me puedo ir de una por una por ejemplo le puedo poner aquí norte entonces yo me voy acá arriba a la izquierda y yo le voy a escribir norte y le voy a dar un enter y listo ¿cómo sé que se puso el nombre? aquí en la opción de fórmulas está administrador de nombres y aquí ya tengo norte si yo lo voy a ver aquí norte es la tabla 17 todo lo que es norte en este caso es esto de aquí ya quedó listo ahora para hacerlo de más son muchas tablas y a cada una le tengo que poner un nombre diferente entonces te voy a decir una manera muy sencilla de poner el nombre a todas las tablas en un solo paso yo dejo presionado mi control y selecciono esta tabla esta tabla esta tabla esta tabla de aquí y esta otra de aquí entonces me voy a ir directamente a la opción de fórmulas y aquí dice crear a partir de la selección le voy a pedir que me ponga el nombre de la fila superior y le voy a dar en aceptar y así te ahorras muchos pasos repito en donde es seleccionas todas con control luego te vas aquí al menú fórmulas la opción de crear a partir de la selección y le vas a dar en fila superior ¿por qué yo no lo voy a hacer en este momento todavía? bueno porque tenemos que hacer algo aparte para poderlo trabajar en este caso voy a seleccionar estas de aquí y le voy a poner directamente en la parte de acá arriba le voy a poner sur solamente de estas dos las voy a hacer así y ahorita te voy a explicar por qué listo ya tengo la opción norte y la opción sur vamos poco a poquito mostrándote que es lo que vamos a hacer aquí bueno en esta parte de aquí si yo selecciono sur solamente me deben de aparecer las opciones de finanzas y compras pero si yo selecciono norte me debe aparecer administración y finanzas ¿cómo vamos a hacer eso? bueno vamos a utilizar la función indirecto dentro de la validación de tablas nos vamos a ir al menú datos obviamente vamos a estar posicionados aquí en departamento nos vamos a lo que es la validación de datos le vamos a poner que sea una lista pero en la parte de abajo vamos a ponerle igual indirecto abrimos un paréntesis a cuál celda esta de aquí siempre va a ser donde tengamos los nombres en este caso de nuestras tablas que son la norte y acá a la derecha que tengo la sur simplemente le voy a dar aquí en aceptar y automáticamente yo tengo aquí la opción sur entonces me aparecen finanzas y compras pero si yo cambio a norte aquí me aparecen los departamentos de administración y de finanzas como los tengo yo acá de este lado hasta ahí vamos muy bien ¿verdad? está bastante sencillo si tienes alguna duda sobre estos puntos en particular bueno vete a los comentarios dime profe Héctor no lo entendí en esto ¿me lo puede explicar de otra manera? si puede hacer otro video específicamente de esto o cualquier comentario que quieras hacer yo tengo muchos seguidores que han visto en mis estadísticas de Perú de Colombia de Argentina de España les mando saludos a todos ellos y vamos a continuar con la siguiente parte que es bastante interesante yo en esta parte de aquí yo quiero que me aparezcan el personal el personal del departamento de administración de la sucursal norte pero si yo aquí ya le cambio a la sucursal sur y elijo el departamento de compras quiero que aquí me aparezca solamente el personal correspondiente a compras ¡ah caray! eso se complica un poquito más ¿verdad? pero ahorita lo vamos a solucionar sin ningún problema aquí entra en juego otras cuestiones por ejemplo aquí administración y finanzas corresponden al norte pero también tenemos otro finanzas que corresponde al sur entonces vamos a utilizar algo especial para poder trabajar eso aquí en el nombre tenemos que agregarle antes de administración le voy a poner norte y le voy a poner un guión bajo es importante ese guión bajo porque si no la validación tipo lista no funciona necesitamos tener tanto para el indirecto para la función tipo lista necesitamos tener los guiones bajo entonces aquí ya tenemos norte administración directamente para que no haya ningún problema con eso y le vamos a dar doble aquí acá y le vamos a poner en esta misma de acá si adivinaste norte guión bajo finanzas ya lo teníamos ahí nada más le vamos a dar un enter y listo ya tenemos norte administración norte finanzas que sigue bueno le vamos a poner acá en estas dos de acá lo mismo pero de lo que es el sur le vamos a escribir sur guión bajo finanzas y le damos doble clic acá y le vamos a poner sur guión bajo compras con esto llevamos un paso adelante para poder tener la opción que yo te digo acá a la izquierda el personal dependiendo del departamento y dependiendo de la sucursal si te ha gustado este video no olvides suscribirte compártelo con más personas para que lleguemos a mucha gente y puedan trabajar mejor con esta gran herramienta lo que es el excel ahora si vamos a lo que sigue vamos a verificar aquí en fórmulas administrador de nombres cuáles son los nombres que ya tenemos hasta el momento ya tenemos norte y sur que son los dos de aquí ya no los vamos a volver a poner ahora vamos a seleccionar lo que es aquí directamente norte administración con control selecciono norte finanzas también selecciono sur finanzas y selecciono sur compras recuerden me voy a fórmulas me voy a crear a partir de la selección le pongo de la fila superior y le voy a dar en aceptar con esto me evito poner nombre por nombre cada una de las tablitas aquí mismo en fórmulas en administrador de nombres yo aquí selecciono y yo aquí tengo lo que son mis nombres norte norte administración norte finanzas sur sur compras sur finanzas ya tenemos esta parte sumamente importante de tener lo que son los nombres a cada una de lo que son nuestras tablitas ahora vamos al siguiente punto nos vamos a ir aquí a personal yo quiero que de la sucursal norte me aparezca del departamento de administración quien es el personal quien es el personal de aquí vamos a ver sucursal norte administración está juan lara y pedro montes aquí no deberían aparecer solamente esos dos para ello me voy a ir al menú datos recuerden que lo vimos desde un principio validación de datos no lo olviden y aquí en validación de datos le voy a poner una lista aquí es donde viene la magia donde van a ver lo importante de haber puesto los nombres de esta manera vamos a hacerlo como en el anterior con el indirecto pero con unas cositas extras igual indirecto abrimos paréntesis vamos a seleccionar primeramente lo que es esta celda de aquí que sería la sucursal luego le vamos a agregar un ampersand ese que está arriba del número 6 que lo pones con shift y el número 6 y te da el ampersand ahora vamos a poner entre comillas el guión bajo volvemos a poner otra vez lo que son las comillas y nuevamente el ampersand este ampersand sirve para unir para concatenar ahora que vamos a poner esta otra celda de aquí entonces le estoy diciendo que sea indirecto si tiene el nombre de norte y en bajo administración o en su defecto sur y el departamento que corresponde al sur el que esté en esas dos celdas yo voy a cerrar aquí lo que es mi paréntesis le voy a dar en aceptar y bueno vamos a ver se supone que debe de aparecer Juan Lara y Pedro Montes vamos a ver si lo hicimos bien aquí tenemos Juan Lara y Pedro Montes excelente quedó perfecto vamos a checar que los demás estén bien voy a seleccionar la sucursal sur y me voy a ir en lugar de administración me voy a ir aquí a la de compras quien está en el sur en compras directamente sur compras está José Lira y Luis Vargas vamos a ver si es cierto que aquí está José Lira y Luis Vargas perfecto viste fácilmente pudimos haber trabajado con la versión indirecto pero mejorada vitaminada porque estamos utilizando dos celdas dos opciones para poder validar el resultado de esta empezamos con la validación normal luego indirecto a esta celda y por último el indirecto a estas dos celdas que los unimos con un ampers son simplemente de esta manera te lo voy a mostrar el indirecto es a dos celdas ¿cuáles son esas dos celdas? pues tanto sucursal como compras si coinciden las dos con el nombre de acá arriba entonces me van a aparecer sus vendedores como puedes ver está bastante interesante y bastante sencillo trabajar con el indirecto y con la validación de celdas tipo lista bueno a continuación te voy a mostrar un video que está apareciendo aquí a la derecha de la pantalla en donde te doy algunos trucos muy especiales que según yo tú los deberías de saber ya todos entonces te invito a ver ese video dale click ve cuántos de esos trucos ya los conoces y cuáles no los habías conocido hasta ahora nos vemos en el próximo video